Tenemos un problema que es justamente los caminos rurales, muchos están cortados en algunas zonas y la maquinaria agrícola no puede circular por ellos y tiene que hacer algunos tramos cortos sobre rutas nacionales y rutas provinciales. Como sabemos la maquinaria agrícola es lenta para circular, es peligrosa en la ruta y hay restricciones para su circulación. Entonces lo que hemos hecho es reunir a la gente de la Policía de Seguridad Vial con un grupo de contratistas, productores, entidades agropecuarias para que coordinen de qué manera ahora en esta época de cosecha pueden circular. Para ello hay una serie de reglamentación, hay una planilla excepcional para poder circular pero siempre sujeta a restricciones, no es que puedan andar por la ruta con la cosecha ahora porque es un peligro para la circulación de los otros. Pero la idea es justamente eso, permitir en algunos sectores la circulación, avisar los horarios, poner un móvil de control y que sepa el productor, el contratista, cuál es la reglamentación que tiene que tener para circular por ruta.